Bienvenidos a Android, bienvenidos a MacTech, hoy os traigo un nuevo vídeo en el que os voy a presentar 5 aplicaciones de acceso root mediante las cuales vamos a ser capaces de eliminar todas las aplicaciones que han sido preinstaladas en nuestro terminal y que no las deseemos y que por forma sencilla, simple, de un usuario normal no se pueden eliminar además también vamos a encontrar la facilidad de recuperar todos los archivos eliminados en nuestro móvil tanto imágenes como vídeos y con otra aplicación vamos a poder eliminar la publicidad existente tanto en juegos, aplicaciones como en las páginas web para finalizar vamos a poder, además de todo esto, encontrar la manera de cambiar nuestra boot animation y los tipos de fuente que nos encontramos en nuestro móvil si quieres ver todo esto no hace falta que hagas nada más, simplemente esperar a que continúe el vídeo ¿Cómo? ¿Que no eres root? ¿No sabes que es el root? ¿Estás seguro de ello? Pues únicamente te invito a que tengas que pasar un minuto para ver este vídeo en el que te explico cómo es el root y conseguir estas funciones tan interesantes que os acabo de mencionar anteriormente así que nada más, si no eres root, pincha en el vídeo y si eres root, vamos, sigue con el vídeo porque te interesa y lo sabes en primer lugar vamos a destacar la aplicación DishDiger, esta es una aplicación que su principal función es conseguir todos los archivos que hayamos eliminado anteriormente en nuestro Android y recuperarlos tanto sean imágenes como audios esto tendremos que elegir la carpeta en la que se encuentren todos los archivos y en el caso de que hayamos adquirido la versión gratuita tendremos únicamente para recuperar archivos .jpg, .png y archivos de audio .mp4 todo el resto de archivos los cuales también se pueden llegar a recuperar únicamente se podrán llegar a ese fin si adquirimos la versión de pago una vez se haya realizado esto se estará cargando un porcentaje en el que estará restaurando por así decirlo todas las fotos que tengamos en nuestro Android en el caso mío voy a recuperar una foto de un gato que realicé y para ello tendríamos que pinchar en save y luego elegir el tipo de carpeta en la que queremos que se incorpore además de esto vamos a destacar la aplicación definitiva para eliminar los anuncios que se encuentren en nuestro dispositivo Android esta aplicación se llama AdFree y su función básicamente es esa eliminar los anuncios tanto de páginas webs como de aplicaciones como de juegos y es muy sencillo tendremos que marcar las dos principales casillas la casilla de arriba a la izquierda y le tendremos que dar a configurar el nuevo VPN una vez hayamos realizado esto conseguiremos finalmente eliminar los anuncios de todos los sitios de nuestro dispositivo Android a esto hay que añadirle desinstalar que es una aplicación que como bien su nombre indica es eliminar las aplicaciones que os he mencionado anteriormente que nos provienen ya de fábrica en nuestro terminal Android y siempre ocupan espacio y si no las utilizamos es bastante obvio que las queramos desinstalar es muy intuitiva la aplicación simplemente requiere de una serie de elementos los cuales según la prioridad y la importancia que tengan te pondrán en rojo su relevancia ya sea tanto a nivel de que si eliminas ese archivo te causará daños finales y si no lo podremos desinstalar simplemente pinchando en el tick y dándole a desinstalar abajo y nos aparece también la cantidad que eliminaremos a esto hay que añadirle wifi passport que es una aplicación que básicamente funciona para todas las wifi que hayamos configurado alguna vez en nuestro en nuestro Android las recuperar ahí las contraseñas no podremos conseguir contraseñas de cualquier wifi sino únicamente las nuestras su función es clara recordarla y no perderla nunca y como última cabe destacar Room Toolbox esta es una aplicación que ya analizaremos más adelante ya que sus únicas funciones no son cambiar el boot animation o la fuente sino que tiene muchas más pero entre ellas vamos a destacar hoy que son sencillas como son el boot animation y las fuentes si clicamos en la opción de fuentes vamos a ver que hay una grandísima variedad de fuentes las cuales vamos a poder ver en vista previa y además instalarlas para su posterior utilización yo por ejemplo me he instalado una y ahora vamos con las boot animations en las que como estáis viendo también hay infinidad que además podemos verlo en vista previa si lo descargamos como GIF pero como lo que queremos es ver como funciona lo daremos de instalar y esperaremos vamos a apagar el terminal y como veis estará apareciendo nuevamente la nueva forma en la que aparecería nuestro fondo de boot animation y que más que añadir si has llegado hasta aquí hasta el punto si me estás viendo ahora mismo quiere decir que el video te ha interesado y te ha sido útil y que por lo tanto por ese esfuerzo que yo he requerido a la hora de realizar el video de los planos de editarlo me encantaría que me dejaras un like y que me dejaras en los comentarios que tal te han parecido estas aplicaciones así que si piensas que además esto le va a poder interesar a algún amigo tuyo que tenga este solo o que no lo tenga te invito a que lo compartas con ellos soy Sergio Zaragoza desde Madtech nos vemos en el próximo video adiós